¡Corre! ¡Gracias! 7 a 8 de miércoles ¡Segre de León! ¡Gracias! 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 ...a la directora regional de turismo Cecilia Alancidia. ¡Gracias! Al representante de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región del Maule. Al honorable cuerpo de concejales de la ilustre Municipalidad de Constitución. Al representante de las fuerzas armadas. Rafael Vera, que preside la asociación, y en su nombre como él también lo dijo, hemos trazado un trabajo conjunto que tenemos que seguir caminando, que ya partió hace mucho tiempo, pero que tiene que continuar ahora con... ...a la entrevista Silvio del Río Línea. Don Óscar Somonte González, alcalde de Contorno. Y me orgullo, además, que el hijo del Silvio del Río Línea, de los fundadores, pudieran que el paseo también de entregar este... Algo que ha entendido nuestra asociación, que el turismo no es competencia, el turismo no es exclusividad, el turismo de la amistad. Muchas gracias. El premio, distinción al mérito turístico, Carlos Chusta Rojas, se entrega el premio, a don Rafael Vera Castillo, alcalde de Vicuña, y presidente de la Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile. ...a asumir su cargo de alcalde de la... La gente se ha visto en el mundo La gente se ha visto en el mundo Y en el mundo En el mundo En Colombia Se prepara la cordillera más larga del mundo La más larga La más larga Sin lugar a dudas, la constitución vuelve a reafirmar nuestras convicciones. ...que organizamos todos los años en la Comunidad de alcohol en el regalo y que consiste en el nombre de la comida más larga del mundo ...con Rodrigo Lucilla, de la provincia de Linares, consejero José Vargas Vega, de Linares. ...Vega, de Linares, de Linares, de Tarca, Arturo Guajardo, de Tarca, de Tarca, de Iván... ...y luego, al pasar, en unos minutos, mientras van sacando, van retirando los que más pueden venir a la pregunta. ...esos los medios de comunicación también están cubriendo... ...y los funcionarios de los comandes, que van a pasar a la señora, que ya se van a dar hacia atrás, por favor, le van a pasar a la señora. ...y así, estamos también en el producto chef, el pesada, el gancholón... ...y el otro lado de los platos del primer plazo. ...tenemos para todos, así que, tranquilos. ...está en el espacio, ahí está el plazo central, por favor. ...sí, haz así para todos, ahí para todos. Así que, en forma ordenada, el día de su patente, se van a unirar a la señora. ...y el nombre, apellido y el... ...ya, yo soy Mauricio Roja, y soy el chef de la Viga Martín. ...ya, sin pena, puedes contar qué te parece representar a los distintos chefs de la comuna, la capital gastronómica de Chile, venir a otra ciudad y poder promocionar nuestro emblema, ...que es la capital gastronómica de Chile. ...bueno, para mí es un honor venir con ese escudo de líder, a representar a todo Hong Kong, ...todo a mis compañeros de trabajo, a esta localidad, pues me entendí, o sea, ...aparte de ser como una responsabilidad, dejar bien parado, obviamente, lo que es Hong Kong, ...así, más que honor, como sentirme orgulloso de eso. Oye, ¿y qué te parece la recepción de la gente? Recién hiciste una demostración de cocina en vivo, ...tuvieron la oportunidad de dar tus preparaciones, ¿qué te pareció la demostración de ellos? Es que mira, cada vez que uno prepara un plato, y que la gente le diga al frente de uno, ...oh, que estaba rico, que mucho rico, que es gratificante, es como decir, estoy haciendo bien mi trabajo, ¿está? ...entonces, para estar ahí presente y que te lo digan, uno se siente súper bien. Oye, ¿y qué parte tú crees que juega este tipo de actividades de promoción en distintas ciudades, ...de repente en Chile, de repente en el extranjero? ¿Qué tan importantes tú crees que son? Es que este tipo de actividades son súper importantes, porque eso le da... ...cada vez que vaya más gente a visitarnos, pues cada vez que la gente llega a tu lugar y te dice, ...oye, o sea que yo lo vi en la tele, oye, o sea que yo lo vi en tal lado, ...porque como te decía, que para uno es gratificante, es rico, y cada vez que podamos sembrar más semillas, ...para que la gente nos vaya a ver más, porque eso también es esfuerzo de tu trabajo, ¿está? Entonces, mientras más lo explayemos, donde más salgamos, donde más nos mostremos, ...es un beneficio totalmente para Concon, para toda la gastronomía. Iván Infante Chacón, alcalde de Pica. ¿Quién le pareció la Corvina Conconina que trae, que es tan característica de Concon y que llegó hasta acá a esta constitución? Bueno, yo quiero felicitar al colega, porque en realidad siempre él lo hace, todos los congresos, ...y creo que esto ha ido tomando auge en todos los congresos que hemos tenido de Municipalidades Turísticas. ...y felicitarlo porque él siempre está presente y esto es una muestra como él lleva Concon a las diferentes ciudades de Chile, ...así que creo que esto es bueno, creo que el turismo es una palanca de desarrollo que nos lleva adelante a todas las comunas, ...y creo que la gente debe tomar conciencia turística y realmente lo que es, así que felicitaciones por eso, ...creo que lo han hecho muy bien y bueno, y seguir adelante. Perfecto, gracias. Esquisito, todo esquisito, los felicitos. ¿Ustedes son de Concon? Sí. Las felicito y al alcalde igual, muy rica la... ...y los chefs, esquisito todo lo que prepararon, muy buena manera. No, yo soy de acá de Constitución, yo también trabajo acá en la Municipalidad. ¿Qué le parece esta muestra y la gastronomía que tiene Concon? Es que es rico, todo esquisito, todo muy rico, así que las felicito, muchas felicitaciones. Fortunato, nato. Cuénteme, ¿qué le pareció la Corvina Conconina? Muy buena, buena, rica, bueno, nosotros acá igual tenemos Corvina, pero allá ese preparativo está muy rico, lleva buenas mezclas, buenos sabores, tiene buen término y... ...y con esta pistera de Cauquenes, mejor todavía se encuentra. ¿Y le dan ganas de ir a Concon o no? No, hemos ido dos veces de mi trayectoria, dos veces, hemos pasado por ahí, pero no hemos pasado a degustar. Pero este año que viene, para el verano, yo creo ya vamos a dejar unas direcciones, o los van a dejar una tarjeta ustedes, junto con el alcalde, aprovechando la visita, vamos a acercarnos por allá y vamos a ir al restaurante de la señora que también apruebe la albacora, exquisita la albacora. Acá también tenemos albacora. ¿Y con ganas de ir? Con ganas de ir, y bueno, un saludo a Concon, y estamos en continuación, también tenemos buenas playas, igual que ustedes. Saludos a todos los chiles, vengan acá a la séptima región y a Concon, a la quinta también, porque es pura costa y tenemos que aprovecharla. Exacto. Nuevamente la Corvina Conconina está recorriendo distintas partes del país, otras veces también le ha tocado salir al extranjero. ¿Qué le ha parecido la recepción esta vez acá en la ciudad de Constitución? Bueno, esto es una tradición que Concon se haga presente en cada uno de los congresos que organiza la Asociación Chilena de Municipios Turísticos de Chile, y que sin duda hoy día también al cumplir los 25 años hemos estado aquí en Constitución con nuestro empresario, con nuestro chef, con nuestra parte del Consejo Municipal, para reafirmar lo que siempre hemos dicho, el tema de tener el eslogan de la capital gastronómica no solo de su nombre, hay que demostrarlo, y es lo que hemos hecho hoy, traer para que la gente conozca Concon, para que el turista sepa lo que hace la comuna de Concon, y principalmente reforzando el título de la capital gastronómica. Y la verdad es que hoy día hemos podido disfrutar de que la gente realmente se ha ido muy contenta, mucha gente ya conocía de esta corvina más larga del mundo, así que vinieron, digamos, con esa intención de probarla, algo que no han podido seguramente llegar hasta nuestra comuna. Así que hemos hecho un trabajo en conjunto que siempre nos deja muy bien donde vamos, y quiero agradecer al chef, a la empresaria que nos ha acompañado, a todo el equipo que ha venido con la producción completa, a demostrar una vez más que estamos presentes con la gastronomía en nuestro país y en el extranjero. Alcalde, en el marco de este mismo congreso que este año cumple 25 años, que se está realizando acá en la ciudad de Constitución, usted recibió un importante premio nacional a la trayectoria, justamente por fomentar el turismo. ¿Cómo recibe este homenaje? ¿Cómo recibe este homenaje? Bueno, a puerta de dejar, digamos, una gestión en diciembre, el 6 de diciembre específicamente, sin duda es una gran alegría para mí poder recibir esta sospeza de que nuestra asociación, en los 25 años de vida, nos hace este reconocimiento. Es algo que me hace sentir muy orgulloso, pero principalmente respalda el trabajo que hemos hecho público-privado durante tantos años, y que en esta trayectoria que hemos trabajado para lograr que con Conce Posesiones, como una comuna turística, con las debilidades, con las bondades, con todo lo que tiene nuestra comuna, pero que siempre nos llama a seguir mejorando, avanzando. Y, por supuesto, muy orgulloso de recibir esta distinción. Lo acojo con mucha humildad, pero muy contento. Quiero manifestar lo que dije, digamos, ese día, cuando me entregaron, que el turismo no es competencia, el turismo no es exclusividad, el turismo es amistad. Yo me llamo Mariela Márquez Cartes. ¿Y qué se dedica? Yo trabajo en artesanía en Conchita hace como 7 años. ¿Y qué le parece poder salir de la comuna para poder promocionar su artesanía? A mí me gusta, para ver si la gente compra, porque acá no se ven estas cosas, porque acá yo no he visto, poco he visto las cosas que hago yo, que se hay, pero de otra manera, de otra forma las cositas hechas. ¿Y qué cree que sirven o no sirven este tipo de actividades, no solamente para que usted pueda poder vender sus productos, sino que también para dar a conocer la comuna? ¿Qué importancia piensa que usted tiene este tipo de actividades? ¿Y a quién prepara eso? Para mí, a mí me sirve para conocer, para salir a conocer, por eso yo para acá no conocía. Y para venir a presentar mis cosas que hago yo acá también. Y me imagino que también debe servir para que las personas conozcan lo que usted hace y también puedan ir a... Ojalá que fueran a Concompo. A todos les decimos acá, cuando vienen para acá, que vayan a conocer Concompo, a veranía. ¿Ustedes también promocionan la comuna? Claro, también. También. Claro. Dígame primero su nombre, apellido y a qué se dedica. ¿Cuál es su artesanía? Perfecto. ¿Ya? Mi nombre es Corina Andrade. Me dedico al cuero de salmón, que está curtido sin ninguna clase químico, sin intervenir nada en el medio ambiente. Y me dedico principalmente a hacer accesorios en cuero de salmón y algunas esculturas. ¿Qué le parece poder salir de la comuna para poder promocionar su emprendimiento y a la vez también nuestra comuna como destino? Genial. Hice súper buenos lazos y redes con las chicas que son de Colbú. Y no, súper bien y a todos les fui explicando y así como que todos quedan muy asombrados que vinieramos de tan lejos y todo. Sí, súper. Feliz, feliz. ¿Y la gente que ha dicho de su emprendimiento? ¿Lo conocía? ¿Había visto cosas? Conocían algunas cosas, pero de forma más industrializada. No de forma artesanal, que fuera curtido con un curtiente vegetal y que se demore tanto tiempo y todo. Perfecto. ¿Y qué le parece que el municipio haga esta invitación para que ustedes tengan la oportunidad de darse a conocer y como le digo a la vez también, crear lazos para que la gente también vaya a conocernos? Muy bien. O sea, el municipio se portó excelente con nosotros, súper preocupados y nos faltaba algo y todo. No, súper bien. Muy agradecida de ustedes.